Hola amigos, gente que estudia en internet, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, soy David Vargas y estoy aquí transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes. Y bueno, en esta oportunidad vamos a estudiar un tema muy importante, muy bonito, sobre, bueno, continuando la serie de videos de farmacología, porque ahora sí nos vamos a dedicar a farmaco, ya hemos hecho mucho oficio. Y bueno, vamos a hablar de inhibidores de la síntesis de pared en este video penicilina. Es un video muy esperado por ustedes. Ah, por cierto, muchas gracias por los likes y por los comentarios y por todo el ánimo que me dan para seguir haciendo este tipo de material para ustedes. Bueno, ahora vamos clasificación. Farmacodinamia, farmacocinética, bacteriología médica. Es un tema muy importante y lo vamos a hacer, vamos a hacer bastante énfasis en esto, porque si tienes que aprender farmaco, tienes que saber bacterio. O al revés, para saber bacterio, para saber qué voy a tratar, tengo que saber farmaco. Y obviamente te vamos a dar hacks y nemoteines para que puedas recordarte las cosas de este tema. ¿Ok? Súper sencillo. ¿Ok? Ya sabes una explicación clara, sencilla. Bueno, mientras tanto les este momo sacado del baúl de los memes, pues quiero mandar saludos. Esta vez los escribí para ganar tiempo, porque este video va a ser un poquito largo. Y bueno, a todos amigos, gracias nuevamente por dar like y por favor compartan este video con sus amigos. ¿Sí? Para que todos sepamos algo más, para que todos aprendamos juntos lo que es farmacología. ¿Ok? Bueno, ahora sí, entonces comenzamos. Bueno, habíamos visto en el anterior capítulo justamente cuál era el mecanismo de acción de los diversos grupos farmacológicos al momento de actuar para destruir a las bacterias. ¿Ok? O para limitar su crecimiento. Vamos ahora a hacer énfasis en este video, sobre todo en estos, fíjate, aquellos que actúan en la transmitidación, los beta-lactámicos. ¿Ok? Muy bien. También está en nuestro grupo otros fármacos que los vamos a ver. Entonces, fíjate, de ese pequeño esquema ahora sale otro esquema un poco más detallado. ¿Sí? Mira cómo ha aumentado la gran cantidad de nombres que tú tienes que acordarte ahora porque es lo que te van a preguntar y es lo que como médicos tenemos que saber. Y saber penicilina, sobre todo, es un grupo importante. ¿Por qué razón? Porque no es solo para examen. Eso sí te va a servir en la vida. Así es que tienes que saber. ¿Ok? Ahora, fíjate, también puedo hablar de otros grupos farmacológicos que lo vamos a ver. Cada uno de estos va a tener un video, así es que no lo voy a mencionar ninguno. Pero sí, cada uno va a tener un video, así es que suscríbete y estate atento porque vamos a ir subiendo ya constantemente. Lo que vamos a hablar en este video es, miren, beta-lactámicos, fíjate, resistentes a beta-lactamasa, anticododomonas. Un video muy sencillo. Ahora bien, ¿cómo yo me recordaba esto? Si tú te acuerdas, en el anterior video habíamos visto justamente esta nemotenia que decía pecamos para recordar penicilinas, carapenémicos, cefalosporinas y monobactámicos. ¿Ok? Y todo esto se caracteriza por qué? En realidad, todo este grupo se caracteriza por qué? Por una estructura química similar. Ahora, y con ustedes, amigos, déjenme presentarles. Con ustedes, de la crucito, ya. No, mentira. Con ustedes, el anillo beta-lactámico. Anillo beta-lactámico, te presento a mis suscriptores. Suscriptores, anillo beta-lactámico. Ok, ya que se conocen, este anillo está unido a un anillo tiazolínico. Este anillo tiazolínico, por el otro lado, perdón, está unido a la cadena lateral del anillo beta-lactámico. Entonces, fíjate, esto para nosotros es el núcleo de penicilina, el anillo de penicilina. ¿Ok? Muy bien. Y este es el que en realidad va a ir a producir la destrucción de la pared de la bacteria. ¿Sí? Pero, ¿qué ha hecho la bacteria? Fíjate, la bacteria ha creado guanteletes del infinito. No, mentira. Ha creado beta-lactamasas. Y estas beta-lactamasas, conocidas como amidasa y beta-lactamasa, han logrado destruir la cadena lateral y el anillo beta-lactámico. Y ahí es donde viene el primer problema. O sea, mi penicilina, que era súper bien, ahora ya no es bien. ¿Sí? Ahora está fallando. Entonces, ¿qué hago? Y, por suerte, gracias al cielo, han creado, bueno, han descubierto en realidad la cefalosporina. Y fíjate cómo de igual es el anillo que tiene la cefalosporina. ¿Sí? Y eso le ha hecho más resistente a beta-lactamasa. ¿Ok? Muy bien. También, ahora sí, se han sintetizado monobactámicos. Fíjate, han mantenido el núcleo del anillo beta-lactamico. Beta-lactamasa. Del anillo beta-lactamico, por favor, arreglenlo. Del anillo beta-lactamico, miren, modificando la estructura me han hecho fármaco más potente, monobactámicos. Otro fármaco muy potente, fíjate, manteniendo el anillo beta-lactamico, son los carbapenemes. Y estos carbapenemes, pues, van a ser más potentes de los demás. Ok. Vamos a ver ahora. Fíjate. También han dicho, muy bien, te he descubierto esto, he sintetizado estos fuertes. Pero, ¿qué tal si es que creo un fármaco, como Ironman, que puede ir, en realidad, a destruir a la amidasa y a la beta-lactamasa? Y es el llamado ácido carbapenemico, ácido clabulánico. También conocido como inhibidores de beta-lactamasa, que lo vamos a ver a detalle en un rato más. Ok. Bueno, amigos, como siempre, en esta primera diapositiva que vamos a ver ahora, vamos a resumir todo el tema. Y muchas de estas cosas lo vamos a ver a detalle, así que solo lo vamos a mencionar. Mecanismos de acción, lo que tienes que recordarte, inhibición de la transmitidación. Mecanismos de resistencia, la más importante, inhibidor de beta-lactamasa, perdón, formación de beta-lactamasa, o sea, penicilinasas, que me destruyen ese famoso anillo beta-lactámico que vimos hace un rato. En la farmacocinética, esto sí se pregunta. Yo te sugiero que tengas una idea general de todo lo que vamos a ver de beta-lactámicos, y más o menos se resume aquí. Van a todos los tejidos, perdón, la administración puede ser bioral y parenteral, ok. La distribución puede ir a todos los tejidos, ok, a todos los tejidos, pero no va, o sea, tiene muy poco, muy poca penetración a sistema nervioso central, próstata, globo ocular. Sistema nervioso central no entra muy bien, ¿sí? Muy bien. Pero en los casos, por ejemplo, de meningitis, esa barrera, la barrera hematoencefálica que no permite que el fármaco ingrese, está alterada porque estoy con una meningitis, con inflamación. Entonces, puedo hacer que pase. En esos casos, sí pasa, ¿no? Bien. ¿Metabolismo? No. O sea, en tu cabeza tienes que tener que no se metabolizan. La mayoría no se metabolizan. Algunos sí, probablemente, ¿sí? Y lo vamos a ver a detalle. La eliminación, todos, es renal y la mayoría en grandes cantidades. Por eso es útil para infecciones de tracto renal. Lo vamos a ver en un rato más. Sí. Efectos adversos. Tienes que tener en tu cabeza que el efecto adverso más importante que es hipersensibilidad, o sea, una alteración de la respuesta del sistema inmunitario, ¿sí? Que puede ir acompañado de erupciones, síndrome de Steven Johnson, por ejemplo, shock, hematológicos, depresión de médula, de la médula ósea, y sistema gastrointestinal, colitis pseudomembranosa. Y esto es una complicación de muchos antibióticos, ¿ok? Vamos a las indicaciones. Bueno, estas indicaciones las vamos a ver a detalle en el video. Bien, clasificación. Bueno, aquí van a ver muchas clasificaciones. Cuando leas tu libro, o tus clases, o tu docente te dé algo, siempre va a agarrar una clasificación. Ahora voy a tratar de darte todas las clasificaciones para que si alguna vez te preguntan, pues, estés listo y no me vas a quedar mal ya. No, mentira. Bueno, vamos a ver. La primera clasificación es por estructura. Aquellos fármacos que son naturales y aquellos que son sintéticos, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál es natural? La penicilina, obviamente. Y se clasifica en dos grupos, penicilina G y penicilina B. La penicilina G, a su vez, puede ser cristalina, benzatínica, procaínica, ¿ok? Muy bien. En cambio, las sintéticas se clasifican en tres, espectro ampliado, perdón, en cuatro, ahora te vamos a ver. Espectro ampliado. ¿Qué quiere decir? Ah, que tiene un espectro mayor a estos, ¿no? Porque esto nos da el parámetro. Penicilina es el parámetro. Y dentro de los espectro ampliado también están las antiseudomonas. O sea, fíjate, la pseudomona, vamos a ver ahorita de qué se trata, ¿ok? Y otro grupo que pertenece a este, resistentes a beta-lactamasa. ¿Cuáles son los de espectro ampliado? Amoxicilina, ampicilina, ¿ok? Y también dentro de esa idea que tienes que tener de espectro ampliado, que es el amoxi-ampi, también están las antiseudomonas piperacilina y ticarcilina. Estos fármacos que estoy poniendo aquí son los prototipos, o sea, los que no puedes olvidarte porque eso sí te van a preguntar, ¿ok? Muy bien, ahora, ¿qué pasa? Otra clasificación que te pueden preguntar son, ¿cuáles de estos fármacos son sensibles a beta-lactamasa? O sea, que pueden ser destruidos fácilmente por una beta-lactamasa. Penicilinas, obviamente, de espectro ampliado, amoxi y ampi, sí pueden ser destruidos por una beta-lactamasa. Pero adivina, ¿quién más? Antiseudomonas, o sea, piperacilina, ticarcilina, también pueden ser destruidos por una beta-lactamasa porque son sensibles. En resumen, fíjate, puedo destruirlo completamente. Entonces, en resumen, ¿cuál es el único grupo farmacológico resistente a beta-lactamasa? Ahora te lo vamos a ver, ¿sí? Que llega aquí la beta-lactamasa no puede destruirla porque se ha hecho muy fuerte y este grupo es dicloxa, oxa y cloxa, ¿ok? Solo ese grupo farmacológico resistente, todas las demás son sensibles a beta-lactamasa. Pero aquí surge un pequeño, ah, perdón, antes de eso, otra pregunta que suele hacerse aquí, ¿cuáles voy a dar por vía oral y cuáles voy a dar por vía parenteral? Sí, muy bien, y esto es sencillo de recordar también, fíjate, voy a dar penicilina B, amoxicilina y dicloxacilina, solo esas voy a dar vía oral, todas las demás son vía parenteral, ¿ok? No te confundas, eso se pregunta, ¿sí? Muy bien, ahora veamos por estructuras químicas. Esta clasificación yo creo que es la peor, o sea, si tú, si tu profesor de farmaco quiere realmente aplazarte, te va a preguntar esto, porque no es una clasificación útil clínicamente, o sea, al momento de hacer clínicas, al momento de ver pacientes, esto no te va a servir, ¿sí? No le voy a dar al paciente una vencil penicilina, no. Lo que tú necesitas saber es los nombres que vas a utilizar. Bien, de todas maneras, penicilina G recibe, está dentro de la clasificación de las vencil penicilinas, que es el grupo químico que lo corresponde. La penicilina B, también la fenoxiaquil penicilina, le va a dar esta característica química. Ahora veamos esto, las aminopenicilinas, este sí se puede preguntar con su nombre genérico, tiene un grupo amino y son amoxiampi, ya habíamos visto eso. Las isoxiaxil penicilinas, este nombre tampoco se pregunta, así que no te preocupes. Esto sí se puede preguntar. Ureido, penicilinas y las carboxipenicilinas. Ureido, la piper y carboxi, la ticar. Car, car, ¿no? Para que te acuerdes. Ok, bien. Y finalmente, dentro de las sintéticas nos falta un grupo más, ¿sí? Muy bien. Ok, fíjate. Si bien estos eran sensibles a beta-lactamasa, ahora, ¿qué sucede si es que yo puedo crear un fármaco, que ya lo habíamos visto, que más bien me inhiba la beta-lactamasa? Por ejemplo, el ácido clabulánico, amoxicilina más ácido clabulánico, ampicilina más sulbactam. Y por lo tanto, son inhibidores de beta-lactamasa, que me hacen al fármaco más potente, piper con tazobactam y ticarcilina con ácido clabulánico. Y estos van a evitar, van a hacer que, por lo tanto, destruir a la beta-lactamasa y darme una resistencia, ya, pero asociando siempre dos fármacos. Y pregunta de examen, amoxicilina siempre, perdón, la asociación siempre se pregunta, amoxiclava, ampicilva, ahorita lo vamos a ver en una diapositiva más a detalle. El espectro, y eso es importante. Y ya desde aquí tienes que empezar a tener más atención, porque el espectro es donde todos fallamos y todos tenemos problemas. Para que te acuerdes, penicilinas, ¿qué es lo que me cubre? Gran positivos, ¿qué? Cocos gran positivos, vacilos gran positivos, ya, espiroquetas. Entonces, de gran negativos, ¿qué es lo que me cubre? Cocos gran negativos, ¿sí? Y me cubre anaerobios, ajá. Entonces, en las penicilinas naturales, ¿qué es lo que me cubre? ¿Qué es lo que yo voy a poder cubrir? Gran positivos, gran negativos, pero solo cocos, y anaerobios, ¿ok? Muy bien. Ok, listo. Bueno, ahora bien, ahora fíjate, cuando yo digo espectro ampliado, ¿qué quiere decir? Que estoy ampliando, miren, de gran positivos a gran negativos, pero ya en este caso vacilos, ¿ok? Muy bien. Resistencia a beta-lactamasa, también conocidos como antiestafilocósicos, que son útiles para estafilococo meticilino sensible, ¿ok? Ese es otro espectro, miren. Y este fármaco, este, perdón, este bicho va a responder a eso. Y miren, anticeudomonas, que habíamos dicho que también son de espectro ampliado, van a responder justamente por su espectro ampliado, porque el espectro se amplía hasta pseudomonas, ¿sí? Y por eso de ahí viene su nombre, anticeudomonas. Ok, ahora sí, aquí viene el plus del video, porque esto es una relación en realidad, de poder conocer tanto bacterio con fármaco. Si tú entiendes eso, vas a entender en realidad el por qué estás dando un fármaco, y no aprenderlo solamente así a memorizarlo y ya, que no, no te sirve eso para nada. Sí, citoplasma, ADN, ribosomas, ¿sí? Primera membrana celular, pilus, que sirven de adhesión, miren, pared celular gruesa en los gran positivos, y miren, membrana celular, pared celular delgada, membrana celular en los gran negativos. Eso, por ejemplo, ¿qué me da? Cuando yo hago el diagnóstico microscópico, fíjate, voy a hacer la tensión gran, una gran pared me va a teñir mejor, porque la tensión gran me tiñe el péptido glicano, me tiñe mejor. Una pequeña pared me tiñe muy poco, y me da esta tensión rosada en los gran negativos. Ok, entonces, para que se le quede claro, porque aquí ya tengo que empezar a hablar de mecanismos de acción, y entender bien. Membrana plasmática, ambos tienen, pared o péptido glicano, o la mureína, hasta se encuentra aquí, miren, el glas gran positivo es mucho más grande, puede ser hasta 20 veces más superior, incluso a los gran negativos, pared celular. Y fíjate, los gran negativos, ¿qué es lo que tienen? Otra membrana celular externa. Ok, ambos tienen una cápsula, ambos tienen filis, y ambos tienen flagelos. Ok, todo esto es una composición entre ambos, tanto gran positivos como gran negativos. Así que hay alguna cosa para diferenciarlos, no. Pero mira, ¿qué sucede? Aquí nos llama la atención. Los gran negativos, fíjate, ¿qué es lo que tienen? Lipopolisacaritos y endotoxinas en la membrana externa. Estos, recuérdate que, bueno, que no es clase de infecto, estos son los que van más bien desencadenar la respuesta inflamatoria. ¿Qué quiere decir? Que llega la infección, la infección va a desencadenar factor de necrosis tumoral, interleucina 1, etc. Todos los factores preinflamatorios son, en realidad, de los gran negativos, son dispuestos por lipopolisacaritos y endotoxinas. Y lo que tienen son porinas. Beta-lactámicos, a ver, recordemos, beta-lactámicos, ¿dónde actúan? Están inhibiendo la pared. Miren, ¿dónde está la pared de los gran negativos? Entonces, tú ya te darás cuenta que los gran negativos, ya desde ya, son fármacos más resistentes que los gran positivos. ¿No? Porque, fíjate, los gran positivos, ¿cómo tienen su pared? Grande. Si tú le das aquí un beta-lactámico, esta pared se va a destruir y fácilmente va a morir la bacteria. ¿No ve? ¿Se entiende, verdad? Ok. Bueno, solo en gran negativos. En cambio, los gran positivos, lo que voy a tener son ácidos lipoteicoicos. Estos ácidos lipoteicoicos son como los equivalentes desencadenantes de la inflamación de los gran negativos que eran las endotoxinas. O sea, estos desencadenan la inflamación en el momento de la infección. ¿Ok? Muy bien. Y solo están en los gran positivos. Ahora, fíjate, ¿qué es lo que tengo aquí? Las famosas PVP o las transpeptidazas que me van a unir los monómeros de mureína, ¿no es verdad? Y estos pasan transpeptidando. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Pasan transpeptidando. Esas PVP, bueno, si yo le doy una beta-lactámico, va a llegar al PVP y lo va a destruir. O sea, la transpeptidazas lo va a inhibir. Por lo tanto, voy a formar una pared deficiente. Si yo formo una pared deficiente, esta pared no va a soportar la presión, por ejemplo. La bacteria, las gran positivas, por tener una pared más gruesa, soportan presiones más gruesas, más mayores, 20 atmósferas. Fíjate, ¿qué quiere decir? La presión osmótica que es tan alta que si tú abres una pequeña ranura, pues el agua que está afuera va a entrar aquí adentro. ¿Sí? En cambio, los gran negativos tienen presiones más bajas, osmóticas intrasolulares más bajas, 2 atmósferas. Entonces, si tú rompes su pared, vas a destruirlos, ¿no? Vas a destruirlos, pero no son tan importantes como el mecanismo. Cuando sucede eso, se activan enzimas hidrolíticas, y casi la bacteria es como que, pásame el clórox, ¿ya? Y empieza a producirse el autolisis, ¿sí? Además, por la ósmosis que está produciendo, entonces empiezan a morir. Por lo tanto, el mecanismo, el modo de acción, perdón, de estos fármacos son bactericidas, ¿ok? Bien, unión a las PVPs, activación de enzimas hidrolíticas, ya lo vimos. Ahora, fíjate, mira, ¿qué es lo que sucede acá? Otra transpeptidasa, mi beta-lactámico, todo campeón, se pone el escudito, ¿no? Como cuando era Civil War, y el Capitán América le da una protección, o sea, esta transpeptidasa ahora muta, y por lo tanto, el beta-lactámico ya no puede hacerle nada, ¿sí? Entonces, las PVPs han mutado. Por ejemplo, tengo PVP 1 a la 5, ¿cuál me interesa más? La PVP 2, ¿por qué? Porque cuando esta muta, pues puede empezar a generarme resistencia, ¿sí? Aquí quiero hacerte una aclaración. Las PVP son lo mismo que las penicilinasas, o las beta-lactamasas, que parece contradictorio lo que estoy diciendo, pero en realidad es verdad, sí. Beta-lactamasa es igual a PVP, o sea, tiene la misma estructura química, ¿sí? Mira, el estafilococo, por ejemplo, el estafilococo, meticilinosensible, ¿qué es lo que hace? Tiene una mutación del PVP, o sea, que me puede degradar cualquier beta-lactamasa de aquellas, ¿sí? Pero es sensible a meticilina, ahorita vamos a ver por qué. Ok, pero cuando muta nuevamente, miren, y tiene una PVP tipo 2A, y es resistente a meticilina, entonces el estafilococo está siendo más fuerte, más poderoso, y no lo voy a poder eliminar con cualquier beta-lactamico, y necesito utilizar otro medicamento, ¿ok? Muy bien, en cambio por este lado, fíjate, tengo un beta-lactamico que no va a poder atravesar la membrana, ¿sí? Por canales de salida de porinas, voy a ir sacando el beta-lactamico, sobre todo, ¿en quién me interesa eso? Que ustedes recuérdense, en pseudomona. Pseudomona tiene porinas que son difíciles de ingresar, por eso hay un grupo especial para pseudomona, porque pseudomona ya tiene resistencia intrínseca, la porina es muy potente, ¿ok? Y por lo tanto, fíjate, ah, las beta-lactamases, no podían faltar, esta beta-lactamase llega acá, destruye al beta-lactamico, y ya, los beta-lactamases puedo clasificarlas en cuatro grupos, de las cuales la que me interesa son el grupo A, el grupo C, ¿sí? Que no vamos a entrar a detalle ahí, pero esto quisiera que ustedes entiendan, aquellas que son beta-lactamases de espectro extendido, su nombre lo dice espectro extendido, ¿qué quiere decir? Que estos gran negativos, sobre todo, los gran negativos producen esto, estos gran negativos que están siendo atacados, dicen, chicas, me están atacando, mayday, mayday, ¿no? Entonces, este, producen beta-lactamases, y producen plásmidos, en otras palabras, avisan a sus amigas, que están, están destruyéndolas, y estas ya generan la resistencia, por eso su nombre es espectro empleado, o sea, te puedo pasar el espectro de mi beta-lactamasa, y por lo tanto, ser resistente, y hacer resistente a grandes colonias de bacterias. Bueno, la modificación del sitio de acción que vimos, alteración de transporte, bombas de flujo, para sacar el fármaco, listo. ¿Quién está en este grupo? Ah, ¿te acuerdas? ¿Cuál es el espectro de los beta-lactamicos? Cocos granpositivos, ajá, vacilos granpositivos, metisilino sensible, metisilino sensible, que es un coco en realidad, cocos grannegativos, que habíamos visto, vacilos grannegativos, anaerobios, que pueden ser tanto granpositivos, que es grannegativos, pseudomona, que es grannegativo. Ok, muy bien, ahora para que se te quede clara la idea, esto, vamos a pasarlo rápido, pero de todas maneras, necesito que sí o sí, entiendas algo de este gráfico, ¿por qué? Porque de esa manera, vas a poder ordenar bien tus conocimientos en la cabeza, y te lo puedas recordar, ¿sí? Lo ideal, como les dije, no es memorizar, sino recordar. Bueno, clasificación, granpositivos, se clasifican en vacilos, en cocos y aquellos que tienen prolongaciones, o también vacilos para algunos textos. Los vacilos, por el metabolismo, pueden ser aeróbicos y anaeróbicos. Los aeróbicos pueden ser listeria, o vacilos antrasis. Anaeróbicos, clostridium, propinibacterios, lactobacilos, ¿sí? Con prolongaciones, aeróbicos pueden ser nocardia, anaeróbicos, actinomisis, cocos, y aquí viene la gran clasificación de los granpositivos. Pueden ser aeróbicos, y anaeróbicos. Los anaeróbicos son peptoestreptococos, peptococos, etcétera. Cuando son aeróbicos, yo hago la prueba de catalasa, ¿sí? En la prueba de catalasa, me dice positivo, es estafilococo, recuerda, estafilococo en forma de racimos. Y si es negativo, y yo lo veo en la microscopía, estreptococos, tienes que acordarte, estren, estren, estren en forma de trencito, estreptococos. Si los estafilococos son coagulasa positivo, estoy enfrente de estafilococos aureus, ¿te acuerdas? Habíamos dicho que estafilococos aureus, yo le tengo que poner principal atención, porque este me genera resistencia, ¿sí? Si no es, entonces puedo tener estafilococo epidermidis, y saprofíticos. Ok. En los estafilococos, para yo clasificarlos, hago la prueba de hemólisis. Si tiene alfa, beta, o gamma hemólisis, quiere decir que puede ser hemólisis parcial, completa, y no hemolizado, o sea, en el cultivo no me hemoliza. Y lo que voy a tener es lo siguiente, prueba de optoquina, encapsulados, estreptococos neumonial, bien preguntado, bien frecuente, tienes que saberlo, que es un estreptococos alfa hemolítico, ¿sí? Estreptococos del grupo pílidas, alfa hemolítico. Estreptococos, miren, del grupo A, estreptococos piógenes, es un beta hemolítico, ¿sí? Tienes que acordarte del piógenes, porque más adelante vamos a ver, ¿sí? Ok, no hemolíticos, este enterococos, fecalis, faesium, y estreptococos bovis, ¿listo? Muy bien, vamos a los gran negativos, fíjate que los gran positivos, el grupo más grande, ¿cuáles son? Cocos gran positivos, ¿sí? En los gran negativos, ¿qué es lo que tenemos? Diplococos, coco vacilos, aquellos que tienen forma de comas curvos, y fíjate, comencemos con diplococos, aquellos que fermentan maltosa, Neisseria meningitidis, y si no fermenta, Neisseria gonorrhea, Cocos gran negativos, te acuerdas que habíamos hablado del espectro ya, de acción, entonces ya puedes empezar asociando, ¿qué cosas sí puedo tratar y qué cosas no? Para eso es esta gráfica, Cocos vacilos, fíjate, hemofilos influenzae, ah no, bordetera pertussis, estos ya medio que no, no puedo tratarlos, me parece con penicilina, vamos a ver en un ratito, qué cosas es lo que tenemos, comas curvos, Campylobacter, Vibrio, y Helicobacter pylori, que es el que produce la gastritis, ok, muy bien, vamos a vacilos, los vacilos pueden ser, la clasificación más importante de los gran negativos son vacilos, de los gran positivos son cocos, de los vacilos pueden ser, lactosas, rápido, lento, Serratia, Echerichia coli, Clepsiella, mucha atención, porque, estos son las famosas enterobacterias, si, fíjate, tengo pseudomonas, ah, pseudomonas es importante porque, al igual que hasta filococos aureus, hay fármacos especiales para pseudomonas, porque tienen resistencia intrínseca, ok, ya habíamos visto, por qué razón, sus polinas son más potentes, finalmente tenemos Salmonella, Sigela y Ersinia, y finalmente tenemos Spiroquetas, ok, las Spiroquetas, son gran negativos, pero, generalmente no se los toma en esta clasificación, pero su, su, su pared es gran negativa, se clasifican entre Estrepo, no más borrela, leptospira, es importante porque, pese a que sean gran negativos, pues estos pueden actuar con, digo, los beta-lactámicos pueden actuaros, y finalmente, pregunta de parcial, no tienen pared, ¿quiénes no tienen pared? micoplasma o gliaplasma, por ejemplo, ¿qué fármaco beta-lactámico puede utilizar para micoplasma? ninguno, ¿por qué? no tienen pared, ¿dónde actúan los beta-lactámicos? en la pared, ¿sí? listo, entonces, esa pregunta no la puedes pelar, ok, ahora sí, vamos a ir a meternos a estudiar cada grupo, y esto ya es a detalle, así es que mucha atención, y aquí vamos a ver las indicaciones puntuales, penicilina, es natural, es sensible a beta-lactámicos, y tiene amplio espectro, ¿cuál es el espectro? ajá, fíjate, todo lo que es gran positivos, cocos sobre todo, ¿sí? anaerobios gran positivos, ¿dónde está? anaerobios gran positivos, con prolongaciones, ¿sí? listo, y de gran negativos, ¿qué hemos dicho que me cubre? cocos gran negativos, o sea, puedo tratar gonorrea, y también puedo tratar meningitis, ¿no? en teoría, pero fíjate, vamos a ver la clasificación, esto ya lo hemos visto, la cristalina, se clasifica en sódica, potásica, procaínica, ¿cuál es la diferencia entre estos? vamos a ver un poco de la farmacocinética, por ejemplo, la vía, la vía de administración, es cristalina sódica y potásica, siempre es intravenosa, no puedo dar de otra vía, ¿ok? la procaínica y la vensticación intramuscular, ¿por qué razón? porque esas son de acción prolongada, o sea, de liberación prolongada, retardada, tú le inyectas al paciente intramuscular, se queda en el intramuscular, y va liberando el fármaco, en el tiempo, ¿eso qué quiere decir? ¿cada cuánto le voy a dar? fíjate, sódica, potásica, le tengo que traer al paciente cada 4, tratar alguna enfermedad con esto, entonces, bastante el tiempo que tengo que darle cada, o sea, con mucha frecuencia, ¿no? porque se va a eliminar rápidamente, entonces, procaínica, si le doy intramuscular, le voy a tener que dar cada 12 horas, pero imagínate pinchar a un paciente cada 12 horas, ¿no? entonces, un poco pesadito, y de eso se creó la penicilina benzatínica, para más comodidad, para mejor efecto, y efectividad del fármaco, y le doy al paciente cada 26 días, ¿no? cada 30 días, ¿no? o una dosis única, y ya me cubre, y me da el tratamiento completo, imagínate, yo no tengo que estar esperando que el paciente, molestando cada rato, etcétera, entonces, por eso benzatínica, que es de acción prolongada, entonces, me produce este, este efecto positivo, ok, bueno, antes de ver las indicaciones, veamos un poquito de la distribución, va a ir a todos los tejidos, esto ya lo vimos, a metabolismo, en el metabolismo, recuérdate que, si se puede metabolizar un 10%, y este 10%, que quiere decir, la penicilina se va a convertir en ácido penicilinoico, que es un metabolismo residual, ¿de quién dependen las reacciones adversas medicamentosas? no depende de la penicilina, sino de este metabolismo, si este metabolismo, este metabolismo, perdón, produce la hipersensibilidad, este metabolismo produce las reacciones adversas, entonces, en realidad es este el metabolismo, que va a producirme todas las reacciones adversas, vamos ahora, a la eliminación, 90% renal, entonces ya te imaginarás, si se elimina 90% renal, entonces este paciente,